Amigos, es oficial, Ilya Topuria se enfrentará a Alexander Volkanovsky por el cinturón del peso pluma en el evento UFC 298, es decir, en febrero. ¿Qué nos queda por saber? El día exacto y el emplazamiento, aunque ya hay rumores de ello y lo vamos a comentar en este vídeo. Muy buenas amigos y bienvenidos a Colmenero, noticias frescas. Y es que Dana White, el mandamás de UFC, acaba de anunciar varios eventos estelares, varios main event, entre ellos incluido por fin el esperado. Ilya Topuria buscará obtener el cinturón del peso pluma frente al actual campeón, el campeonísimo Alexander Volkanovsky. No será el 20 de enero como podía estar previsto para Toronto porque allí han hecho una jugada maestra, un bombazo también, y van a meter a Drikus Duplessis buscando el cinturón de Son Strickland en el peso medio. Eso no os traslada hasta prácticamente un mes más tarde y es que, claro, Alexander Volkanovsky viene de ser noqueado contra Islamahachev y ya se podía vaticinar. De hecho, había hecho un vídeo anterior que no ha envejecido de la mejor manera posible, pero bueno, en la cual os comentaba esas posibilidades, que febrero era una fecha que obviamente le cuadraba más unos cuantos días más, 20, 30, los que fueran Alexander Volkanovsky para recuperarse de ese cabo y para llegar en las máximas condiciones posibles o las mejores condiciones posibles contra el fenómeno matador, contra Ilya Topuria. Parece muy obvio que si este anuncio llega después, dos días después de que Hunter Campbell, lo podéis ver y comprobar quién es este Hunter Campbell, no es más, ni más, ni menos que el emisario enviado por la UFC, el CBO, el chef business officer, el director comercial de UFC, que había viajado hasta Barcelona, probablemente fuera Barcelona, pues porque el jet privado a lo mejor no podía aterrizar en Madrid o porque sí habían decidido que se reunieran allí, pero lo cierto es que había venido hasta aquí porque había algunos flecos que cerrar y qué mejor manera que hacerlo de manera presencial y en presencia, valga la redundancia, de Malkikawa. ¿Por qué? Porque Malkikawa, este manager de Ferro Management, ya está acostumbrado a apretar a la UFC cuando son negociaciones de peleas de campeonato, lo recordemos con Jon Jones, entre otros representados grandes de esta agencia, que es sin duda alguna una de las mejores del mundo. Hunter Campbell viaja hasta España, viaja hasta Barcelona, se reúne con Ilya Topuria, con Malkikawa, con José Díaz, etc., con el equipo de Ilya Topuria, con Luke Aurín, y allí pues tienen una cena, una conversación, una comida donde tratan los pequeños detalles a cuadrar. Bueno, serán contratos que al final son bastante, bueno, pues confidenciales, pero lo que sí sabemos es que apenas unas horas más tarde, 30 o 40 horas más tarde, Dana White sale oficializando, por fin, el combate de Ilya Topuria. Era algo que todos podíamos prever, era lo que quería Volkanovski, la UFC le debía una de más, era la motivación deportiva más grande que tenía ahora, después de haber sido ganado en dos ocasiones en el peso ligero, en el intento de ese cinturón doble, y ahora le tocaba la oportunidad al hispano-georgiano, al matador, a Ilya Topuria. Por lo tanto, vamos a hacer recapitulación, 20 de enero vamos a tener a Son Stirland contra Trikus Duplessis, lo que nos interesa, febrero, UFC 298, quedaos con el nombre del evento, Alexander Volkanovski defiende de nuevo su cinturón, en este caso contra el hispano-georgiano, Ilya Topuria. Luego en marzo tendremos también a Sonomali defendiendo contra Chito Vera, buena sorpresa también de la cual hablaremos, por supuesto, en este canal, analizaremos, estamos hasta de los nervios, todo este anuncio y todo lo que nos está ofreciendo Dana White. Ya se ha movido en redes sociales, de hecho, Ilya Topuria lo tenía más que preparado, lo tenían el equipo que tiene detrás de marketing, de imagen de marca, el audiovisual es brutal, Ilya Topuria ya ha subido un vídeo en el cual nos puede dejar claro alguna cosa, o al menos, aunque no haya nada cerrado, sí que nos enfoca por dónde le gustaría el que fuera el camino. Como digo, no sé si es un fallo hecho a posta, no sé si es una filtración, no sé si es simplemente una querencia, una intención, pero hay que poner en contexto, y es que la Super Bowl se va a realizar el 11 de febrero, domingo. Dana White, en algún momento, había deslizado que no era mala intención que como antesala a la Super Bowl se pudiera introducir un evento numerado, gran evento numerado, también en Las Vegas, el sábado 10 de febrero, y al ser Ilya Topuria y Volkanovski el que encabezaran este cinturón, bueno, pues sería este combate, este evento, sería un día antes que la Super Bowl, si no me equivoco, si no es que coincidiera el mismo día por el cambio horario, ahora mismo no lo tengo delante, pero si no coincidiera, digamos, pues sería o un día el sábado UFC y el domingo Super Bowl, o al menos con unas horas de distancia de diferencia. Quería que fuera, en definitiva, la semana grande del deporte en Estados Unidos y que se viviera allí en la casa de la UFC en el estado de Nevada. Pero lo que ocurre es que Ilya Topuria, que él es muy listo y que él sabe jugar muy bien sus cartas y que sabe mover perfectamente sus redes sociales, ya tiene un vídeo preparado y según Dana White, oficializa estos anuncios, estos combates, que serán los tres numerados que inician el año 2024, ya obviamente tiene plato fuerte esta semana, sabe que la gente está conectada, nada está hecho a casualidad, todo está medido, y saben que el impacto iba a ser grande porque la gente está esperando a ver qué sucedía este fin de, con el evento, gran evento de Nueva York, el que esté enumerado que vamos a disfrutar con Pereira, etc. Entonces ellos con su timing deciden ahora soltar estos anuncios, en concreto Dana White, para que ya vayamos abriendo boca para ese inicio, el primer trimestre de 2024. A Ilya Topuria le toca en febrero, y él, que es a donde iba, va moviendo o va trasladando, va pasando diferente contenido siempre. En este caso, apenas 10, 15, 20 minutos, no sé cuánto ha sido, ya han lanzado un vídeo totalmente preparado, lo podréis ver en sus redes sociales, en el cual sale como sujetando una rosa y cortando el tallo, esa rosa tan característica, ¿no?, que él utiliza siempre, y que además tenéis, bueno, el informe Topuria, donde también participé, en el cual, bueno, pues se cuenta un poco el tema, ¿no? La cosa es, que parece ser, o se desliza, que podría ser este evento, ojo, no hay nada asegurado, no creo que tarde mucho algún, alguna fuente, ¿no?, en filtrarlo, algún periodista en encontrarlo, nosotros intentaremos sacar la fecha, pero para que sea de manera oficial, ¿no?, hasta que la UFC no publique, no lo sabremos, pero parece, o desliza, que el 17 de febrero, sábado, 17 de febrero, en Los Ángeles, California, ojito, Los Ángeles, podría ser donde se realizase este evento, al menos, Iliato Topuria es hacia donde apunta, ¿no? Los Ángeles, California, 17 de febrero, ojito, porque eso sería un mes más de preparación también para Volkanovski, de ese inicio que podría haber sido el 20 de enero en Toronto, también es un mes más para Iliato Topuria y para todo su equipo, para preparar, obviamente, una estrategia que ya está en ciernes desde hace mucho tiempo, que ya se está bregando, se está trabajando, ¿no?, por lo tanto, vamos a estar muy atentos hacia dónde va la dirección de UFC, como digo, lo que más podía llegar a pegar era o ese 10 de febrero en Las Vegas, aprovechando todo el tirón de la Super Bowl, o parece que la intención, al menos por parte de Iliato Topuria, no sabemos si es una filtración, si es un deslizamiento, un ofrecimiento, pero Los Ángeles, California, 17 de febrero, combate estelar podría ser la fecha, esa pelea por el cinturón del peso pluma entre el hispano-georgiano Iliato Topuria y Alexander, el campeonísimo Volkanovski, este luchador que, recordemos, todavía no sabe lo que es tropezar en el peso pluma, un combate que analizaremos, además, dentro de poco tiempo, habrá muchísimo tiempo, muchas semanas, eso sí, para ir comentando, y surgiendo un montón, ¿no?, de facetas que analizar, que comentar, pasarán por aquí invitados de lujo, como siempre, para dejarnos su opinión, pero, sobre todo, y es la desgracia en estos casos, queda mucho tiempo para que pasen cosas, entonces, bueno, lo primero es celebrar, ¿no?, que se establezca y que se anuncie Iliato Topuria, se enfrentará, buscará, por fin, algo histórico, febrero de 2024 puede ser historia para las MMA españolas, lo será en cualquier caso, solo por intentar, por acercarte al cinturón, pero si lo logra ya, estaremos hablando de un hito histórico y una explosión que debería de ser la definitiva para las MMA españolas, hombre, cuanto más agrandase su legado, si logra el cinturón, pues más tiempo habrá para que se le vaya conociendo fuera del campo de nicho, algo que ya logró, ¿no?, pasando por el hormiguero, la resistencia, el informe Topuria, etcétera, pero al ser campeón, hay ya sí que el networking que se trabaja con otras grandísimas estrellas deportivas, con otras grandísimas estrellas, que ya él lo ha trabajado, ¿no?, pero televisivas, etcétera, le terminarán de convertir en una estrella mainstream y no en una estrella de un deporte que sí, que es el deporte del siglo XXI, de muchísimo crecimiento, pero que es un deporte de nicho. Por lo tanto, anuncio que tenemos, oficial, Iliato Topuria buscará el cinturón contra Alexander Volkanovski, febrero, y vamos a terminar de establecer la fecha, aquí lo tendréis rápidamente, pero Los Ángeles, California, 17 de febrero, podría ser una gran candidata. Hay que recordar que el año pasado, por ejemplo, iba a pelear Joel Álvarez en febrero porque el evento era en Perth, en febrero, pero este año se había trasladado, creo que es para junio o julio, por lo tanto, era un evento que está un poco vacante, así que no nos debería extrañar que Los Ángeles pueda ser esta sede, aunque Las Vegas era otra de las posibilidades, así que hasta que no sea oficial no terminaremos, ¿no?, de enfocar el día y el emplazamiento, ¿no?, el recinto donde se vaya a realizar este combate histórico, pero sí que os puedo anticipar que por mi parte haré todo lo posible para ya sea Las Vegas, sea Los Ángeles, estar allí presente para traer el mejor contenido posible. Depende de muchos factores, pero por mi pasión y por mi intención no va a faltar. Así que vamos a por ello. Y ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, pues bueno, podéis seguirme en las redes sociales, en TikTok, en Instagram, en Twitter e incluso en Facebook y también, como siempre, os tengo que pedir un like, que compartáis, que os suscribáis y que activéis la campanita que muchos de vosotros no la tenéis y siempre viene muy pero que muy bien para que os salten las notificaciones. Hasta aquí esta información fresquita. Os espero en la caja de comentarios saber qué opináis de este combate. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Chau.